Como sufren los hombres cuando quieren Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Ya me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Y si ella no te quiere, consígueme otra Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerás, pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor que hoy tú quieres negar Y sentirás dolor, preguntarás a Dios Señores, ¿dónde estás? Si yo era solución Llorando buscarás, refugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión que mejor moverán Pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que está triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir es vuelvo en la soledad Y no voy a llorar Cuando te dé a partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Y no voy a llorar Y no voy a llorar Y no voy a llorar Este tema yo lo escuché Sé que le va a gustar a usted también Don't worry Todo el mundo tiene problemas Y darle mente no vale la pena Don't worry No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Si tu carro se te quedó Si tu carro se te quedó Y la gasolina cuesta un montón Don't worry Don't worry No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, hay Colombia, Santo Domingo, en Panamá, en los Estados Unidos, en el mundo entero, de crisis Si a los mameros no le dan su premio, y al merengue no le dan su puesto, oh gramí, Big Happy Si te preocupa te dará una vaina, y todo el mundo llorará en tu casa, no worry, Big Happy Don't worry, Big Happy, Big Happy España, Don't worry, Costa Rica, Big Happy Honduras, Don't worry, Guatemala, Big Happy, Nicaragua, Don't worry Brasil, Big Happy, Argentina, Tiquirisi, Espiripame Tranquilito, tranquilita, tranquilita, ya Jiménez Otra vez, soy yo, alguien que me detenga, y él podrá detenerme Alegría pa' todo el mundo, I love you Cuando tú no estás, sé que no vuelvo a existir Cuando tú no estás, sé que no vuelvo a existir Cuando tú no estás Cuando tú no estás No necesito un grado asociado, para saber que a tu lado encontré felicidad No necesito un bufet de abogados, cuando me siento atrapada, si tú me sabes liberar No necesito entrar en una iglesia, ni entender de religión, para saber que hay demonios que quieren matar este amor No necesito un bavarán y un fantero, ni contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada, y si no estás, sé que no puedo continuar Porque la vida es dura, y la noche es oscura, y el mundo se enfría, cuando tú no estás Es que la vida es dura, y la noche es oscura, y el mundo se enfría, cuando tú no estás Cuando tú no estás, yo no sé vivir Cuando tú no estás, yo no me vuelvo loca Cuando tú no estás, sé que yo me muero Cuando tú no estás, sé que no vuelvo a existir Solo tu amor es lo que me hace vivir Cuando me besas de ir a no me te resistí Sobre tu cuerpo anda el cielo puedo subir Cuando tú y yo estamos separados Solo si tú estás terminado Te buscamos estar atrapados Siento que el cielo está muy desregulado No necesito encontrar tesoros, ni mi dinero acumular Si de tu lado hay riquezas, encuentro mi inseguridad Ya no me importa que al mundo comente, que yo estoy loca de pasión Sé que no entiende lo que siento, nunca he tenido un amor No necesito un babalado y un santero No, no Ni contestar en una bola de cristal No, no, no Si mi futuro yo lo veo en tu mirada No, no, no Y si no estás, sé que no puedo continuar No, porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Y la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero El amor que siento no lo podrás aguantar Más alto que el cielo Más profundo que el mar Más alto que el tiempo Hasta la libertad Yo estaré contigo No me tendrás que buscar Siempre te voy a amar Yo te voy a borrar Si te quedas conmigo Si me estás pasando Sájate Yo no te doy lo que siento por ti Nunca te preocupes Porque me pones para ti No te doy lo que siento por ti Siempre estás al lado Siempre cerca de ti Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás No hay alegría ni bailoteo No hay ningún tiempo pa' mi sangre Cuando tú no estás Es que la vida es oscura Si tú no estás aquí Cuando tú no estás Seguro que me paro Si me parejo algún día Y no me encuentro cerca de ti Cuando tú no estás Porque la vida es oscura Y no sé vivir Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será mi cementerio Y baja ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya Ya no te pueda recordar De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Llegué Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No, 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 no De una promesa viví Ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento Voy tropezando En el salón Y es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Sueldo 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 Bien Y escéjate Continuando En tu piel Esta vez Estás Soy un agente accumuli No es que te extrañe corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar Y cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo, si estoy llorando No es que te extrañe corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Que ese alborote no quente que no quiero ver bailar Que me busquen aguardientes que yo me voy a parrandear La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Yo quiero estar en Barranquilla a mis amigos visitar Saludan a Esther Podera, la reina de este cantar La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Hay la guacherna, hay la guacherna Si quieres saberlo, qué guacherna son farlandas de carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Y me tiro para allí, y me tiro para allá La guaterna, la guaterna señores pero que canta La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Los congos, los bonitos, la danza del torito Pollera y papallera me hacen recordar La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Oh, tambores y guaterna, tanta cosa querida Tanta cosa yaída del viejo carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar Los salones dureros, palacia popular La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Y nos vamos para Guaterna Te estoy amando de una manera loca Te estoy soñando despierto a toda hora Sin avisarnos llegó ese sentimiento Nos ha nacido un amor casi perfecto Y tú, ¿por dónde andabas? Cuando mi corazón solito estaba No sé, si fue temprano, fue tarde Pero al fin, llegaste tú para salvarme Llegaste con un puñado de alegría Para darme con medicina Para el corazón sanarme Como un regalo que me quiso mandar Dios, llegaste a iluminar con esplendor Mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Y hoy somos uno en vez de dos Algunos dicen que esto es una locura Pero no saben lo que sentimos dura Que si estuvieran en nuestros corazones Se contagiaran de nuestras sensaciones Ay, tú, ¿por dónde andabas? Cuando mi corazón solito estaba No sé, no sé, si fue temprano No sé, pero al fin Pero al fin Llegaste tú para salvarme Llegaste con un puñado de alegría Para darme con medicina Para el corazón sanarme Como un regalo que me quiso mandar Dios Llegaste a iluminar con esplendor Y hoy en mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Y hoy somos uno en vez de dos Y hoy somos uno en vez de dos ¡Oh, oh! ¡Pero qué sabroso! ¡Uh! ¡Ja, ja! Llegaste con un puñado de alegría Para darme con medicina Para el corazón sanarme Como un regalo que me quiso mandar Dios Llegaste a iluminar con esplendor En mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Y hoy somos uno en vez de dos Y hoy somos uno en vez de dos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja! One and two Milly Es que yo soy tan romántico ¡Ja, ja, ja! Como me gusta a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta a la tarde y respira Solo piensa en mí Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Se entrega Y un sol camisbajo me pregunta que más por ti lloriera Que diera Dime si el azul de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta a la tarde y respira Solo piensa en mí Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¡Sí! ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera Si un amor te espera Su gesto y lo libera Ay caray Me voy tejiendo como arendo sobre el marco de tu oreja Caramba tuve Que me valida solo cuando salgo No hay tuve Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena estar Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena, si Se siente bien Contigo baby yo me siento bien Si tu te sientes bien Olvídate del mundo tu también No te vayas en sentimiento No me averías cuando estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando No te vayas en sentimiento No me averías cuando estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Yo quiero ¿Tú quieres? Yo quiero ¿Tú quieres? El sonido ¡Ilegales! Quiero que te pasas chula Quiero contarte la pura Déjame llevarte a la luna Apriétate y átate a mi cintura Así que suelte ese drama Porque para lo tuyo chama Tú ten amor y yo en cama Tú ten romance y yo en rap Yo no quiero compromiso Yo no quiero que me aprende amor Yo no quiero nadie que me venga a sofocar mi corazón Yo no quiero compromiso, no, yo no quiero que me hable de amor Yo no quiero a nadie que me venga a controlar mi corazón No te vayas en sentimiento, no me hable de amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero Tú quieres Yo quiero Yo quiero galopar contigo, yo, 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 contigo Yo quiero galopar contigo, ven, 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 conmigo Yo quiero galopar contigo, yo, 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 contigo Yo quiero galopar contigo, ven, 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 conmigo Da, 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 dale, como decimos, dale, sí, relíñense. Se siente bien, contigo, baby, yo me siento bien, yeah. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo, tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me denejo, no estamos en eso, no estamos en eso. Mi cohesión no quiere sufrimiento, ya no más, yo solo ando buscando, chukucha, 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 chukucha Tengo un corazón Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Y hacer siluetas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Eso es Amarfi y Merenglas, papá de México pa'l mundo Ay, tranquilito Claro, tonto Amarfi Y quien Y con quien Merenglas La vecina mía, ella vende mango Ay, la vecina mía, ella vende mango Yo por la mañana le compro su mango Yo por la mañana le compro su mango Y es que a mí me gusta Mango De la vecina Mango Que está sabroso Mango Bien rosadito Mango Que está bien dulce Mango Y exquisito Mango Me vuelvo loco Mango Ay, con su mango vecina Ay, tranquilo Mambo Soy Tranquilito, papá, esto es Merenglas Y Amarfi Y quien Y la bota de la tierra Eh, eh Y ya Pásalo Mi vecina Que me se mango Los hombres en el barrio Viven acechando Los tigueres del barrio Viven acechando Cuando el marido de ella Se va pa'l trabajo Que el esposo de ella Se va pa'l trabajo Hacen una fila A todo lo largo Hacen una fila A todo lo largo Porque a la vecina Le quieren comerse un mango Ay, a la vecina Le quieren comerse un mango Es que yo le gusta Mango De la vecina Mango Que está sabroso Mango Y los adictos Mango Está bien dulce Mango Y exquisito Mango Me vuelvo loco Si le chupo ese mango vecina Ay Chupa, 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 chupa Me encanta ese semilla Me encanta esa vibe Chupa, chupa, chupa Es el mango de la vecina Sabroso Chupa, chupa, chupa Me encanta ese semilla El dúo dinámico Ahora tú sabes con quién Abanjo Y Merenglas Tranquilo, tonto Chupa, 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 chupa Pasa con mi mano Pasa Habana Chupa, 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 es el mango de la vecina Sabroso Chupa, 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 me encanta esa cerdilla Chupa, 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 es el mango de la vecina Chupa, 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 me encanta esa cerdilla Que a mi me gusta, de la vecina Que está sabroso Ir santo Que está bien dulce Y exquisito Me vuelvo loco chupando esas semillas de mango Tranquilo, a Martín Tranquilo, papá ¿Y tú sabes con quién? ¿Y quién? Dinero inglés Y la vez que te saqué Eh, eh Y ya Claro, tonto Tranquilo, papá Esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mis corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Y te van a salir las lágrimas Y esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché No la pude alcanzar Que tanto luché Que tanto luché fue imposible Que si me quiso Que nunca entendió Que es un amor Que se vuelve una pena De agua soy yo De agua soy yo De fuego tal vez De pronto de mar Tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le aprecio el amor Le aprecio amor Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Que rico ¡A todo el hombre! 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 Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar ¡Oh, Pablo! ¡Vámonos que ya no va! ¡Ella es tres nenas! ¡Ay, ay! ¡Galopando! ¡Con pura nueva! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Paroles de lucero La reina de los barrios La reina del carnaval Con pasas y mochila Y abarca entre puntas ¡Eh, eh, eh! ¡A Barranquilla me voy! ¡Con aguacerla! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval Que ese alborote no quente Que no quiero ver bailar Que me busque la guardienda Que yo me voy a parrandear La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval Yo quiero estar en Barranquilla Mis amigos visitar Saludar a Esther, poder a la reina de esta cantar La guacherna, la guacherna La guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval ¡Eh, eh! Hay la guacherna Hay la guacherna Si, si quieres saber lo que es guacherna Soparrando el carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval ¡Uh! La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval Y me tiro para allí ¡Eh! Y me tiro para allá ¡Eh! Hay la guacherna, la guacherna Señores, pero que canes La guaterna, la guaterna, la guaternita la La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Los hongos, los bonitos, la danza del torito Pollera y papallera me hacen recordar La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Oh, tambores y guaterna, tanta cosa querida Tanta cosa yaida del viejo carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar Los salones pureros, palacia popular La guaterna, la guaterna, la guaterna y carnaval Y nos vamos para Guaterna Como sufren los hombres cuando quieren Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar ¡A todo el amor, pues! ¡Tontura nueva, compadre! Y si ella no te quiere ¡Consígueme otra! ¡Sí! Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Sí, me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres negar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor, ¿en dónde estás? Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que mejor no verán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué lo quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te dé a partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Yo Pablo Pablo que en esta tampoco va A Dios A Dios A Dios ¡Postura nueva, papá! Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Canta corazón, con un ampla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Saciar esta locura, mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura, mojado en ti Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando de cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol cabismado me pregunta que más por ti lloriera Eh, 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 que viera Oh, 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 que viera Dime si el absurdo de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Poporosa Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera Soy el concilio de tu brazo, lo sujeto y lo libera Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Que ahora más tuve, que me va a liberar Solo cuando estás, no, 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 no y tuve Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena El sacrificio se vuelve, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena El sacrificio se vuelve, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, 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 de una promesa viví Ya yo no puedo seguir pensando en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Suelva a ti Música Música Cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Acabo de llegar Y en cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar Vamos a hablar Vamos a ver Vamos a ver Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será mi cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar ¡Gracias! ¡Gracias! De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, mi corazón, lo que te doy Mi corazón, mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego ¡Gracias! Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo piensa en mí Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol camisbado me pregunta que más por ti yo diera Eh, 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 que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Sobre el concilio de tu brazo lo sujeto y lo libera Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve, que me valida solo cuando salgo Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena